Es uno de los grandes diseñadores, yo digo uno de los diseñadores más importantes que tiene en nuestro país. Es un placer poder hablar siempre con él, así que lo voy a presentar con todos ustedes, Roberto Piazza. ¿Cómo andas, Roberto? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya preparándote para un evento, se dice un cierre de año, un cierre de año medio anticipado, acompañado de buenas cantantes, ¿no es cierto?, para este 30 de octubre, ¿no? Sí, de repente se fue la voz. Ah, perfecto. Bueno, entonces te repito la pregunta. Digo, anticipándote un poco a fin de año, con una gran fiesta, el próximo 30 de octubre. Sí, es un poco anticipado porque en realidad lo que yo hago es cerrar el ciclo de baladas y blues que estoy haciendo hasta ahora. Entonces, nos despedimos el año con mujeres, y se llama Roberto Piazza, despedida el año con mujeres, que son todas las mujeres, o varias de las tantas, que estuvieron conmigo en los recitales de moda y música, que dicen Mola en Blue en calle Corrientes. Y, bueno, hacemos un espectáculo brutal el 30 de octubre, con cinco de ellas, y con la mejor moda, música, modelos, bailarines, y un banda en vivo, con una cosa realmente maravillosa, de súper lujo, y con una música brutal, ¿no? Que mientras se va viendo ropa, que portan las mismas cantantes, mi edad de costura, van cantando temas diferentes, y, bueno, mi banda va tocando blues y baladas de amor, una cosa muy linda, ¿verdad? Que es muy atractiva. Qué lindo y qué innovador, digo. ¿Cómo se te ocurrió mezclar estas dos artes que seguramente te apasionan ambas, ¿no? Es lindo. A mí, la verdad que hacer moda es mi vida, ¿no? Pero, como es, de ahí vivo hace 38 años, y la música hace 11 años, más de 11 años que la retomé, de día hago moda y de noche hago música. Claro. Y pueden juntar, o teatro, o sea, teatro, literatura, tantas cosas, televisión, un montón de cosas, pero, bueno, la música recién acabó de llegar de tomar las pruebas del nuevo recital del 2014, que se está en abril del 2014, y ya estamos empezando a hacer unas pistas para las partituras de los músicos, que yo hago siempre todo en banda en vivo, y ahora quedé fascinado, o sea, es una catástica agua tierra para poder olvidar toda la tarjetina tan compleja que tenemos en este momento. Como dirá, estoy rodeado, en el momento sentado en el medio de un salón, rodeo de cristales y telas y plumas y cosas, y, bueno, tengo, claro, una vez al momento en otra, y es la única manera de sobrevivir, por lo menos para mí, no lo que tengo. Tal cual, tal cual. Bueno, y justamente tocaste un tema que sí, que preocupa a todos, y más en este momento del año que se vienen las elecciones, vos, justamente, por una situación terrible que viviste, y como han vivido muchos argentinos, porque pasa diario, con respecto a la inseguridad, dijiste de que te tenías ganas de ir del país, y como que muchos se sorprendieron, porque, digo, perder un diseñador, una persona tan importante en el país, como muchos ya lo hicieron, digo, ¿seguís manteniendo esa postura de querer huirte de la Argentina? En realidad, a ver, yo te voy a cumplir 55 años en mayo, hace 38, casi 4 décadas que trabajo para la Argentina, y desde la Argentina, y para todo lo que he hecho acá y afuera, en la gente del mundo también, no es que yo siempre estuve acá, he viajado por todo el mundo haciendo cosas. Pero una sola vez me quise quedar en Roma, cuando yo tenía 26 años, pero bueno, no se dio, porque, bueno, era muy chico, era un pelotudo, pero lamentablemente no me quedé, yo estaba muy bien allá, y bueno, no me animé, no tuve cumpa, no tuve quien me ponga las pilas para quedarme, para trabajar en esto, que ya obviamente estás en el centro de la moda, ¿no?, en el centro de la cultura del mundo, es Europa, sin ninguna duda, este bien, este mal, es el centro de la cultura. Y después de muchos años hice muchas cosas, acá la Argentina me ha ido muy bien, y me ha ido pésimo, no muy mal, pésimo, y me ha ido muy bien de nuevo, ahora estoy con mi escado como casi estamos todos los que estamos en media, hasta, ¿no?, la gente de clase media, y los que tenemos una pyme son una empresa pequeña, yo no tengo una empresa gigante, ni soy hijo de ricos, ni tengo subsidios, ni tengo ningún político que me acompañe, ni nada, y por ende estoy realmente un poco podrido. En la realidad, sí, estoy harto de todos los días levantarme sabiendo qué va a pasar mañana, teniendo miedo de que vine a dormir sin la arma puesta, y rejas, y perros, y televisores, para que no entren de nuevo por quinta vez en mi casa a matarme y a robarme, o de, qué sé yo, de ir por las callitas fanes, o de no poder planificar cuándo hago el desfile año que viene, porque todo lo que planificás nadie te da presupuesto, porque si vos te dan un precio ahora, el año que viene va a tener un 40 o 50% de aumento, y decir, pero yo no enviendo mil entradas, puedo pagar lo que me pedís, y bueno, la cosa es así, y bueno, en verdad estamos atrás, atrás, y el que diga otra cosa, lo que lleva a muerte con, 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 con las manos. Claro. Entonces, es una realidad en la cual hay mucha gente que tiene mucha guita, que la tiene, porque la conozco y la tiene, y hay muchas más guita que antes, que no tienen esos problemas, pero en realidad yo no, yo no tengo guita, o sea, yo me hice, de Santa Fe, la Veracruz, a los 21 años, a Buenos Aires, nada más que con una valija, y un par de zapatillas, y un par de pantalones, y punto, y me hice toda mi carrera, y la verdad que estar todos los días ya a esta edad rompiéndome la cabeza, sufriendo, tenía que vender cosas para poder sobrevivir, dejando la casa que yo tenía para venderla, porque me robaron hasta el orto, y hasta, hasta todo, y tenía que venderla porque no la puedo mantener, y estar frisado en un país donde teóricamente es tan hermoso, pero que no podés, o sea, estás viviendo en un país hermoso, pero no podés hacer nada. Entonces, si yo no puedo hacer nada, ¿qué hago acá? Claro. Respondiendo a tu pregunta, si a mí me ofrecen algo, estoy esperando de irme a algún lugar a hacer algo, desde ya, te digo que sí. Mientras tanto, sigo apostando al país, ya te digo, tengo ya fecha para mi desfile, tengo fecha para mi obra musical, tengo fecha, pero no puedo quedar quieto, porque si te quedas quieto, desapareces. Claro. Todo sale de mi laburo, ojo, el disco que grabé, lo agarpé yo, la fundación, la fundación con el abuso infantil, la agarpó yo, los vestidos de este filo, los agarpó yo, yo no tengo socios, ni quiero de nada, de nadie. Después las facturas son mucho más grandes de lo que te pasa a la gente, ¿entendés? Entonces, obviamente, sentí el sabor de salir afuera, que te tratan maravillosamente bien, y bueno, es hora, yo no tengo mamá, no tengo padre, no tengo un solo hermano que quiero, el otro es un hijo de puta violador que está suelto, encima la justicia lo sacó. Entonces, ¿qué le están haciendo acá? O sea, trabajando, sí. Entonces, mi vida en Argentina es ir de mi mesón de alta costura a donde vivo, y de mi mesón de vivo, a la empresa, de la empresa al teatro, del teatro a mi casa. Eso es todo lo que yo hago en la Argentina. Hay momentos en los que ya te explota la cabeza. Entonces, sí, vuelvo a repetirte, ya en marzo tengo cruceros por todo el Caribe, haciendo trabajos de moda y música. Después de enero me quiero ir, teóricamente, a algún lugar de extranjero, a ver si puedo enganchar una cosa que está ahí, ya te vas a enterar, quizás, tal vez. Y, bueno, veremos, no puedo esperar, ya no tengo tiempo de esperar. Ya tengo 55, en 5 voy a meter en 60, y la verdad que no tengo más ganas de esperar, viste. No, no, no. Mientras tanto sigo acá laburando. Lo que pasa es que tengo miedo de acostumbrarme a vivir, viste que hay mucha gente que se acostumbra a vivir en medio del drama. Y después ya, cuando no viví dentro del drama, psicológicamente, lo atraes. Y yo no quiero, ya está, ya cumplí el karma, ya lo pagué, viste, y todo. O sea que no, no, no tengo muchas ganas. De igual modo, para que la gente no crea que yo ya me fui, sigo trabajando acá. Tal cual. Respondo, respondo fielmente y sinceramente a tu pregunta. Estoy harto de vivir en un país inestable como este, y que te jodan, y que te, estamos fuera de las 11 de la noche, que te cojan sin ganas. Tal cual. Entonces, la verdad, somos muchos los que tenemos esta sensación. Pero, bueno, cuesta, y bueno, vale lo que pueda. Y si no, dejaré todo y me iré a vivir al campo, qué sé yo, con un perro. Es una, como decía recién vos, es una grave costumbre que tenemos los argentinos de acostumbrarnos. Digo, es una semana que se habla de la inseguridad, y después la otra semana ya se habla de otra cosa, y en realidad seguimos en la misma situación. Sí, yo hace, ya tengo, hace casi cuatro décadas de trabajo, y en 38 años largos de laburar en moda, en teatro, en televisión, ganar mar sin fierro, hice tres libros, cambié el código penal de la República Argentina, por el abuso infantil, recibí premios, viajé, hice cosas que son muy gloriosas a la gente, y ahora si no haces un puterío, si no te veas con una trola, o si no te peleas con algún, algún artista de segunda, que así que lo hemos televisivo, no te llama, no haces prensa, ¿entendés? Y en realidad a mí no me gusta tampoco eso. Entonces, o sea, yo me he peleado con gente, pero me he peleado por cosas de política social mudrosas, o por cosas que han sucedido, y basta, ya está, ya no miro televisión, ni la miro, o si voy a todos lados donde me invitan, o doy todas las notas que quieran, pero yo te digo la posta en la fiesta, si no te gustan... Claro, tal cual. Haces a ti.